Hola, buenas a todos. Gracias por venir a lo que ya es habitual, la rueda de prensa o preguntas de lo que vienen siendo los mercados. Gracias a todos los compañeros, al Mister, José María, Paco, diferentes áreas, Capi, mi gente. Gracias por venir. Y bueno, decir que ha sido un mercado diferente, visto desde otro punto de vista del que yo estaba acostumbrado. Y bueno, la verdad que con el grupo de trabajo que tenemos en todos los diferentes departamentos del club es mucho más fácil. Así que sin más, paso a la pregunta, todo lo que necesitéis. Hasta que no os quedéis con la última pregunta, no nos vamos. Pues empezamos con el turno de preguntas, compañeros, cuando queráis. Isa Sánchez, Onda Cero. ¿Qué tal? Muy buenas. Manolo, ¿diferente por qué? Explícanos un poquito más y qué valoración harías tú de la plantilla que finalmente se ha quedado. Bueno, diferente por cómo ha sido todo. Este mercado ha habido dos tramos. Uno antes del CVC y otro después. Está claro, no para el Málaga, sino para todo el mundo. Después, diferente porque pasamos a no tener sanción de liga. Es verdad que un límite salarial muy bajo, pero no con la sanción de liga, que eso nos hacía tener mercados muy complicados. A la hora de convencer jugadores, de confeccionar una plantilla polivalente para que el entrenador no tuviera problemas, el tener cuidado con las alineaciones y todo lo que conlleva eso. Y la valoración, pues, bueno, yo estoy contento. Siempre se puede hacer mejor, lógicamente, como en todos los trabajos, pero estoy muy, muy satisfecho. Mariano Nogales, 101 Televisión. Bueno, lo acabas de comentar tú, Manolo, que ha sido un verano diferente, pero ¿cómo de diferente con respecto al del año pasado? Nosotros todos sabemos que ha sido totalmente opuesto, pero nos gustaría que nos lo comentaras. A ver, el año pasado se vivieron momentos límites todos los días. Todos los días era un momento límite. Jugadores que dudaban de la inscripción, el poder convencerlo era muy complicado. O sea, eso fue una labor quirúrgica, ¿no? Y con José María, pues, bueno, se la jugó muchas veces, ¿no? Con el tema de las inscripciones, de pelearse con la liga, de intentar ver que las cosas iban bien. Pues, si tú te estás centrando en un mercado donde están saliendo jugadores de un ERE y están entrando otros, conviviendo en un mismo vestuario, con una AFE en medio, lógicamente es muy complicado. La gestión de Pellicer en ese momento fue impecable y dentro de la oficina fue una catástrofe. Pero, bueno, se consiguió, se hizo bien y, bueno, creo que es una diferencia abismal con el mercado este, que es jugador que viene, es jugador que se inscribe. La verdad que la capacidad para convencer jugadores ha sido mayor y eso se nota mucho. Kiko García, es por directo. Hola, Manolo. Enhorabuena por el trabajo realizado. Me gustaría saber, o nos gustaría a todos, yo creo, que nos contases qué ha pasado con lo de Don Tiberio, que nos contaras un poco todo lo que puedas sobre esa situación, que la gente está, lógicamente, creando mucha opinión y probablemente tú nos puedas dar una versión más realista de lo que pasó. ¿Y si personalmente tú, como persona, ya no como director deportivo, te has sentido defraudado por Don Tiberio? A ver, cada persona es de una manera. Yo si te doy mi palabra jamás te voy a fallar. Ya te lo digo. Eso jamás. El caso Don Tiberio, nosotros realmente la posición la tenemos bien cubierta. Era más las ganas que tenía yo, como director deportivo, de tener a Don Tiberio en nuestro equipo y darle ese regalo a la afición de un jugador de Málaga con esas características y demás. Don Tiberio yo lo estuve esperando con los contratos en mi mesa. Esa es la realidad. Aquí tenemos al departamento jurídico, estaban los contratos en la mesa. El acuerdo con el Villarreal era total. Que también tengo que decir, chapó por el Villarreal con la ayuda que me estaba dando y la predisposición siempre a ayudarme. ¿Vale? Es más, por la noche me llama Fernando Rojas para decirme... Manolo, lo siento. No sé qué le ha pasado al jugador por la cabeza, pero bueno. Estaba todo acordado. Todos los contratos encima de la mesa. Hablamos de un jueves que Don Tiberio me pidió jugar el viernes. O sea, eso está ahí. Eso no me lo estoy inventando yo. Podría hablar con su representante. Tenía el dorsal número 22, los contratos encima de la mesa y estábamos esperando por la tarea que llegara a firmar. Esa es la única verdad. Y entiendo al jugador que quiera jugar en primera división. Él me dijo, Manolo, si es segunda división me voy al Málaga. Ya teníamos todo acordado. Surgió un primera división a última hora y se marchó. Sin más. Don Tiberio ya hay historia. Yo dije que era casi imposible. Más que nada porque yo sé cómo funciona. Yo sé cómo es la cabecita de Javi. Entonces, ¿defraudado? No. Conozco a Javi mejor ahora que antes. Yo mientras no me defraude los míos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí tenéis para escribir. Te pregunto por una de las situaciones que también ha generado cierto debate, que es el overbooking en alguna posición, sobre todo en la parte del lateral derecho. ¿Hay todavía posibilidades de que esa situación varíe de aquí a los próximos días? Es decir, ¿a todos los efectos la plantilla se va a quedar como está? ¿O todavía tú crees que en algunas posiciones en donde hay más jugadores de lo que aparentemente deberían de ser, dos futbolistas por posición, se podía variar? Bueno, me habla del lateral derecho en concreto, porque no hay posiciones más pobladas que esas. Lateral derecho está claro. Nosotros ahí tenemos a Isma, que para nosotros, ya lo dije el otro día, no sé si estuviste, eso sigue siendo una apuesta de club. A ver, Isma es un jugador importante y es un canterano que se ha ganado el derecho a tener su ficha profesional y ser todos los niveles del primer equipo. Ahora, mi trabajo es hacer el equipo más competitivo posible. Ahí no hay ninguna duda. Y en base a eso se van sucediendo las cosas. Alexander es una situación muy especial. Alexander vino en un mercado fuera de mercado, por una desgracia de un compañero, en unas condiciones, la verdad, que muy favorables para el Málaga y, lógicamente, tenía que pagar el peaje de una renovación automática. Eso es lógico. A día de hoy, si me vuelvo al sitio, nos venimos en el tiempo de la operación de Alexander, la vuelvo a hacer 100%. Pero 100%, que no te quepa ninguna duda. ¿Qué pasa? Pues que, bueno, todos los jugadores saben cuál es la situación. Con Alexander llevo trabajando mucho tiempo, con él y con el representante, o sea que no es nada nuevo que la situación suya. No tiene sitio en el equipo. Mientras esté con nosotros, se le tratará como uno más y tendrá la misma obligación que el resto, que está impecable por si el míster lo necesita. Y trabajaremos, antes de que cierren los mercados, para encontrar un acuerdo. Intentamos llegar a un acuerdo. No ha sido posible. Sí convengue. Y esa es la situación real. Después Ismael, que bueno, que lo tenemos por aquí, que es uno de los capis. Él decide… Bueno, él es realista, sabe que la posición está muy bien cubierta también, pero él decide pelearla. Ese es Ismael, ¿no? Es que decide pelearla. Y nosotros apoyamos su decisión, 100%. Ismael es un tío polivalente y puede jugar en varias posiciones. A lo largo del año, que no te quepa duda, que nos va a dar muy buenos momentos. Carlos Cariño, Diario Bás. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estamos? Bien. Yo quería plantearte dos cuestiones. Una, SECOU. Primero, primera parte. SECOU ha sido el fichaje más complicado y se ha pagado por alguna cantidad. Y dos, Luis Muñoz. ¿Estáis trabajando en su renovación ya? Bueno, con SECOU se pagó una prima de cesión. Era obligatoria por parte de Valladolid. No iba a salir a ningún club sin una prima de cesión, pero después las condiciones son bastante positivas para nosotros. Teníamos margen salarial para hacer la operación. Era un objetivo desde el minuto uno. Mío personal desde hace ya mucho tiempo también, por sus características. Creía que encajaba perfectamente con lo que no tenemos. Y es uno más. ¿Y la otra pregunta? Luis Muñoz. ¿Está trabajando en su renovación? Bueno, pregúntale si está por aquí él, ¿no? Luis Muñoz, un jugador muy importante para el Málaga, para mí personalmente. Y, bueno, queda un año por delante. Tendrá que ganársela. Mar Bianchi, la opinión de Málaga. Buenas, Manolo. Buenas tardes. La renovación de Juande en el último momento, por así decirlo, ¿fue algo de último momento con miedo de que llegase alguien y se lo llevase? ¿O era una apuesta del club que estaba clara desde el minuto uno? La renovación de Juande estaba pactada desde hace más dos meias. Es algo que lo teníamos ahí guardado y esperando el momento para anunciarlo solo. No viene de más. Jugador que creo que es importante para nosotros. Un canterano que no es solo presencial, que es participativo, que es importante. Y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, nosotros ahí estamos tranquilos. Que quiera Juande y que venga ahí y pague su cláusula. Javier Bautista, Copen Málaga. Hola, Manolo. Felicitarte a ti y a todo tu equipo por el enorme trabajo que habéis hecho. En España se está cogiendo también el espejo de lo que ha hecho el Maraco, porque con tan poco se ha hecho mucho, por el nivel de los jugadores que han venido. De todos los que han venido, Manolo, todos tienen una historia, imagino. ¿Para ti cuál ha sido el más complicado? ¿El que te ha llevado más tiempo? ¿El que te ha tenido más pegado al teléfono? ¿El que tú y tu equipo creíais que no iba a llegar y al final os encontrasteis que llegó? ¿De este mercado o...? De este, de este, de este. Es que una negociación empieza desde mucho tiempo atrás. No es cuestión de una semana, ni dos, ni de tres. Vamos viendo cuáles son las diferentes opciones y muchas se van quedando por el camino. O sea, hay muchas llamadas, hay muchas negociaciones, contactos con el cuadro personal, contactos con el agente. En fin, lo que es una negociación. Sí que es verdad que hay momentos en que crees que la pierdes, pues porque entra otro equipo, porque la situación en su equipo cambia. Yo creo que todas son complicadas. Pero, bueno, ninguna me haya sorprendido, la verdad. Borja Gutiérrez, Diario Sur. Buenas, Manolo. Hola. Enhorabuena por tu trabajo. Porque entiendo que está satisfecho. Quiero preguntarte datos concretos sobre el límite salarial. Hemos sabido que no lo habéis consumido completamente. Es una situación nueva totalmente en el club, que habéis quedado por debajo de lo que es el tope salarial. ¿Cuánto os queda y cómo se puede utilizar eso ahora? Bueno, nosotros creo que hemos consumido alrededor de seis millones, seis millones algo. Yo tenía algo en la cabeza y creo que, mientras pueda lo voy a mantener, es seguir con un equilibrio en la plantilla. Creo que es importante de cara a la gestión del grupo y creo que, bueno, como está el mercado, se puede llevar a cabo. Lo que nos queda por consumir, pues bueno, no es obligatorio consumirlo porque se puede sumar al siguiente año lo que no gaste. Entonces, siempre hay que intentar dejar algo por cuestiones que puedan pasar, vivir en un mercado de invierno, pero realmente la cantidad ni la he planteado. José Criado, El Español. Buenas tardes, Manolo. Enhorabuena. Gracias. Asumo las felicitaciones de mis compañeros. A corrupción de lo que dice Borja, hay fichas libres en la plantilla. No se han consumido las 25 fichas profesionales. ¿Tenéis planteamientos de salir al mercado en este mercado de jugadores sin equipo? ¿En el futuro eso puede ser una opción para el mercado de invierno? No sé. A ver, la plantilla está cerrada. De incorporación está cerrada. Si pasa una desgracia, ojalá que no pase, nosotros con esto vamos hasta el final. Bueno, tenemos 23 fichas contando al exacte y no hemos hecho más no por falta de opciones, sino porque creemos que los jugadores que han subido del filial, de la cantera, del juvenil, de donde sea, están dando el nivel que queremos. Entonces, ¿opciones ha habido? Sí. ¿Podríamos haber tenido 25 fichas profesionales? Sí, pero no nos iban a dar un salto de calidad. Yo creo que mientras no encontremos nadie que dé un salto de calidad muy importante, tenemos que seguir con nuestra filosofía del club. Paco Rodríguez, Canal Sur. Manolo, el año pasado, si hubiéramos hecho una encuesta a principio de temporada, todos teníamos claro que el objetivo era la permanencia y punto. El equipo ha dado un salto de calidad, ha dado un salto en número de fichas, ha dado un salto en cuanto al límite salarial. La pregunta el año pasado no la hacíamos, porque la sabíamos. Ahora estamos obligados, los periodistas, a hacer esa pregunta. ¿Cuál es el objetivo del Málaga en la temporada 2021 o 2022? Bueno, si lo que queréis escuchar que el objetivo es el ascenso, os vaya a quedar con el título en el bolsillo. Pero sí que es verdad que me gusta el equipo, me gusta cómo afronta los partidos, que le vamos a dar guerra a cualquier rival, 100%. Vamos a tener días buenos, días malos, como todos a lo largo de los años, de todo el año. Pero nuestro objetivo es seguir construyendo el equipo, que son 13 incorporaciones, son muchas, seguir construyendo el equipo, dándole los matices que quiere el míster. Y yo creo que de objetivo podemos hablar en marzo, ahí podemos hablar de objetivos. Ahora mismo el objetivo es muy difícil de saber, muy difícil. A lo mejor en marzo te tengo que decir que el objetivo es la permanencia o que tenemos que mirar para arriba. Pero sí que es verdad que mejorar lo que hicimos el año pasado es obligatorio, obligatorio. Confirmar contigo, Manolo, a Alexander González, buscándole algún nuevo destino, imagino, aunque entre dentro de esas fichas que ya nos ha mencionado. Y confirmar contigo también, como siempre decís, trabajando ya en ese mercado de invierno, en esas opciones que se pudieran plantear ya en el próximo mercado. No, me voy de vacaciones esta noche. Ojalá que no me llaméis ninguno. No, no, no pienso en el invierno. Ahora pienso en disfrutar del equipo que hemos hecho, verlo cómo trabaja, cómo crece, cómo evoluciona y vivir el día a día con los jugadores, con el cuerpo técnico, que ahora mismo lo he tenido un poco de lado. Mercado de invierno más adelante. Ojalá no haga falta. Si tenemos que hacer cuatro operaciones en el mercado de invierno, es que la planificación ha sido un desastre. Javier Bautista. Manolo, imagino que la sintonía con el entrenador ha sido total. Lo que ha llegado ha sido de mutuo acuerdo, evidentemente. Le notas a él y aprovechando que él está aquí contento y satisfecho con todo lo que ha llegado. Tiene dos jugadores por puesto, una plantilla muy buena, por lo menos para pelear algo más que la permanencia, como tú bien has dicho. Imagino que la sintonía ha sido total en todo aspecto. Él ha planteado algún nombre, tú también. En esa sintonía yo creo que también es muy importante el paso a cada vuelo a Málaga. Sí, a ver, mi manera de trabajar es así. No solo con el Mixto, sino con mi gente, con mi grupo, con los demás departamentos del club. Yo creo que hay que escuchar a la gente. Yo salgo al mercado por un entrenador porque tengo claro que su manera de jugar es la que a mí me gusta. Es la que yo creo que a la Málaga le viene bien por su cultura, por su gente también, por los jugadores que creo que podemos tener. Si yo firmo un entrenador, le entrego un proyecto y entre los dos no hacemos el equipo, vamos a tener un problema. Este proyecto no funciona. 100% va al fracaso. Recuerdo el primer día cuando el míster entra en la cueva, todos los nombres que tenemos en la pizarra los quiere a todos. Lógico, porque a los buenos nos gustan a todos. A partir de ahí, sabemos qué modelo de juego queremos, qué características de jugadores queremos y los nombres que tenemos los vamos filtrando todos. Todos los jugadores, había un consenso 100% con el entrenador y el director deportivo. Al final, ¿qué decir? Eso yo. Kiko García. Manolo, has dicho al principio que ha habido dos partes del mercado, ¿no? Antes de CVC y después. De esa parte en la que no contábamos con el dinero de CVC, ¿hubiera cambiado mucho el inicio del mercado si hubiese sido antes el CVC? ¿Hubieran venido otros nombres o no? Posiblemente sí. Hubo muchos nombres que se escaparon, lógicamente, porque en el punto ya de la decisión entraron clubes importantes. Ahí no podíamos pelear con nadie. Pero sí ahí, en ese mercado, que todavía no teníamos el CVC, vinieron jugadores importantes. Jugadores que querían jugar en el Málaga. Y esos jugadores son muy valiosos por la decisión en el momento complicado. Javier. Hablando de esos jugadores valiosos, evidentemente la ilusión se ha apoderado de gran parte de la afición cuando salían en la prensa nombres de Anrabat, Caballero, Rondón, Portillo. ¿En algún momento ha habido una oportunidad o solo ha sido una pregunta de cortesía? Porque evidentemente por caché económico se escapaba. Algunos lo he intentado, pero no he podido. La realidad es esa. Al final, el que quiere jugar en el Málaga, juega en el Málaga. Cien por cien. He planteado algunas operaciones y no se han podido dar por unos motivos o por otros. Por los tiempos, por niveles económicos, por lo que sea. Por planificación mía, yo no espero a nadie. El barco sigue y el que se quiera subir le doy la mano. Y el que no, que lo vea de pasar. José Criado. Manolo, ¿habéis recibido alguna oferta por algún jugador de la plantilla que hayáis rechazado? ¿Alguna oferta de…? Bueno, clausura de restricción, evidentemente no, porque se varía la cáusula. Pero ¿alguna oferta de jugadores importantes de la plantilla? Ha habido llamadas de primeros contactos, pero las condiciones de salida de los jugadores las pone el Málaga. Y después de esas llamadas ya no han habido más. Oferta en firme por algún jugador, formal no ha habido. Sin interés, pero nosotros… Ya lo dijo José María en su primera rueda de prensa, ¿no? O de las primeras. Vamos a intentar ser fuerte ahí porque creemos que tenemos que serlo. Miguel Gutiérrez. Manolo, felicidades por el trabajo realizado. Te quería preguntar sobre el último día de mercado. ¿Cómo fue esas últimas horas? ¿En qué momento se decide finalmente no hacer ninguna incorporación? Porque se estuvo contemplando hacer un último fichaje. ¿Y qué perfil se buscaba? ¿Se buscaba un nombre de banda izquierda? ¿Se buscaba un media punta, un segunda punta? La plantilla llevaba cerrada tres días, cuatro días. Y no quise tener hasta las doce de la noche esperando. Lo teníamos claro. Sí que es verdad que en el último día de mercado aparecen cosas que te hacen pensar. Pero la balanza la teníamos clara. No podíamos hacer por hacer, ¿no? Muchas veces los directores deportivos, para justificar su trabajo, empiezan a hacer operaciones a diestro y siniestro. Creo que no era necesario. Y el último día de mercado fue tranquilo. Yo viví aquí finales de mercado con gente esperando la puerta para mover los coches, ¿no? Pues gracias a Dios eso no ha sido así, ¿no? Hemos estado tranquilos. Bueno, después de lo que nos acabas de decir, que la plantilla llevaba ya varios días cerrada, después de ver todo lo planificado que da la sensación que haya estado todo durante mucho tiempo, el caso de Antiveros, si pudieras volver atrás, ¿darías ese paso o un jugador que ni te plantarías viendo cómo ha ido todo? Volviendo atrás sin haberme pegado el golpe. Lo hubiese intentado, claro. Cien por cien. Cien por cien. Aun sabiendo que no necesitábamos la posición, porque los jugadores que tenemos ahí están rindiendo a un nivel espectacular y creo que pueden dar un poco más. Tenemos variedad, tenemos número de jugadores, tenemos polivalencia. ¿Volvería? Sí, porque es un jugador que creo que nos ilusiona a todos. Si me pregunta hoy si lo intentaría, ya sabe cuál es la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Carlos Cariño. Imagina, Manolo, es una pequeña curiosidad. ¿Cómo surgió el fichaje de Paibernes que aparecía, que estaba hecho con el Zaragoza? Había hablado con el director de Poli de repente, ¿vas y no sorprendes con un buen central? Bueno, el fichaje de Paibernes lo intenté en diciembre de la temporada pasada, pero no pudimos hacerlo por problemas de límite. Necesitábamos reforzarnos también y viene de tiempo, ¿no? Las cosas no son como salen en la prensa o como dicen los aficionados. Ese fichaje ya llevaba prácticamente mes y medio trabajándolo. Bueno, sabía de la posibilidad, que era muy difícil y bueno, lo convencimos. Bueno, pico y pala y él también haciendo un esfuerzo. Sé que las ofertas que tenía eran mucho más importantes que la nuestra, pero bueno, aquí está. No se lo quitamos en el último minuto a nadie, ¿no? Manolo, en relación al cambio que ha pegado el club, me acuerdo de tus primeras ventanas que te decían representantes que no, jugadores que no querían venir. Este mercado, como ha sido ya el de la consolidación, de verdad, que ha apoyado, ha valido el tema económico. Pero ahora en tu foro interno, ¿te sientes satisfecho de que ahora sí hay representantes que te llaman, que te ofrecen jugadores, jugadores que sí, ahora te dicen, Manolo, vamos a hacer lo que voy? En lo personal, ¿cómo valoras eso? Bueno, muy bien. Ya lo dije en la ventana de enero del año pasado. Las cosas están cambiando. Pues ahora aún más, aún más. Se ve la gente palpa de que el Málaga está creciendo. Está creciendo poco a poco. Yo creo que los que estamos aquí, cuerpos técnicos, jugadores, directores deportivos, estamos en el momento justo de la mano con el club, en el momento del club. Porque queremos crecer, queremos avanzar, queremos hacer las cosas bien, mirar por el club, por la entidad. Y creo que eso de cara afuera se ve. Y eso atrae mucho. Y es verdad que mismos agentes que cuando llamé en su día dijeron no ni loco, ahora ya tiran el teléfono abajo. Manolo, en los últimos días hemos visto dos mensajes tuyos en redes sociales muy relacionados con hacer piña, hacer grupo de trabajo, ese brindis de ayer, curiosamente con un mojito. Con un zumo de limón. Era zumo de limón. Picaste. Ah, mira qué bien. Caí, caí yo. Yo fui uno de los que caí. Esos guiños, ¿no? Al final, ¿ha habido cosas que te han sentado mal en ese mercado y que de alguna manera querías reivindicar ese trabajo que estés realizando? Para nada, para nada. Yo entiendo la labor vuestra. Ustedes tenéis que vender, hablo en general, ¿eh? Tenéis que hacer vuestro trabajo, tenéis que… Yo eso no le doy importancia. Mi importancia está en el grupo. El resto… Entiendo el trabajo de todo el mundo. De los periodistas, de los aficionados, de todo. Nosotros ahora mismo somos un grupo impermeable y vamos todos al mismo sitio. Mariano Nogales. Bueno, Manolo, me gustaría hacerte una pregunta personal, ¿no? Sobre todo, ¿cómo habéis vivido internamente en la cueva estos dos meses? ¿Cómo han sido de duro? ¿Cuántas horas de trabajo? ¿Cuántos días habéis salido trasnochando? Que nos comentaras cómo ha sido en lo personal. ¿Cómo lo habéis vivido desde dentro, tanto vosotros como vuestro entorno, claro? Pues son incontables las horas, pero no de la dirección deportiva del Málaga, de cualquier dirección deportiva. Y más, ¿cuándo tienen que hacer tantos movimientos en el mercado? Pues normal, pues mucha hora, muchos días de fiesta, muchos fines de semana, muchos… Porque si no, al final las cosas no salen. Las cosas sin trabajo es imposible que salgan. Si salen una vez, es un milagro. Entonces, incalculable. Incalculable. Paco Rodríguez. Una curiosidad, Manolo. Hablas de que todos los representantes te llaman, que ahora el trato es distinto al que hubo, por ejemplo, el verano pasado. ¿Te han llamado ya de otros clubes para pedir consejos? Porque el fútbol está en crisis, ¿no? No más hace falta ver al Barcelona. ¿Hay muchos clubes preguntando cómo lo ha hecho el Málaga en este año? Sí, bueno, directores deportivos, personalmente conmigo, sí, bastante. Y yo sé que directores generales a José María le piden muchos consejos porque son situaciones complicadas en los clubes, que son difíciles de acometer y que son muy, muy, muy importantes. Entonces, bueno, ya lo dije hace año y medio, ¿no? Bueno, nos viene una época en la que mucha gente se puede ver con nosotros. Pues, bueno, a muchos le ha salvado el CVC. Miguel Ángel Gutiérrez. Manolo, hablando de canteranos, ¿ha habido alguna oportunidad de que siga algún canterano cedido en este mercado? ¿Alguna posición, bueno, como puede ser lateral derecho, con Benítez, con Vilar, con Antonito? ¿Ha habido algún jugador con picha del filial que haya podido tener opciones de salir? Bueno, tú también te has ido muy para atrás. Vilar, Antonito, ¿no? Esos jugadores. Vilar hace un año era delantero. Hay que darle su tiempo. Sí, han tenido opciones de salir y al final los jugadores han tomado la decisión. Ale Benítez decide quedarse porque quiere jugar en el Málaga. Y por mí, chapó. Aquí estamos nosotros para ayudarle y para darle las posibilidades y las necesidades que tenga. O sea, a mí, para mí es de valorar. Ha tenido opciones de jugar en una categoría superior y no ha querido salir. Ha querido estar preparado por si el MIS lo necesita. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pues si no hay más preguntas, Manolo, no sé si tú quieres decir algo más. Bueno, el tema un poco de la afición. Ya sabemos que este año, como nadie ha dicho la pregunta, creo que el mejor fichaje va a ser la afición. Ya hemos visto estos dos partidos los fundamentales que son y yo creo que ahora mismo tenemos nosotros mucho que darle a ellos. Si no me equivoco, ha habido noticias de la Junta o parece, oficialmente no tenemos nada, que parece que puede haber un 60%. El club está trabajando en la campaña de abonados, pues esperamos tener noticias pronto y necesitamos eso. Necesitamos que la Rosaleda empuje como está empujando y si puede ser con el doble de personas que han venido hasta el momento, pues con el doble. Sabemos que estamos en un momento complicado, ¿no? La sociedad, el trabajo, la economía de la gente está complicada, pero al final la gente responde y el equipo le está ilusionando y ahora es el momento que nosotros le demos a la gente, ¿no? Así que no son 13 fichajes, son 14. Son la gente.